Que empiece Allá voy No puedes escapar Toma esto Ahí está Ahí está Danza a lente Allá vamos Allá vamos Está bien Deja que te muestre el verdadero poder Allá voy No puedes escapar Toma esto Toma esto Ahí estás No vale la pena enfrentarse a ti Date prisa y vete Eres muy débil Qué pérdida de tiempo No vale la pena Gracias por ver el video